Oye, recordemos que todos estos perritos están buscando una familia responsable que los quiere, que los... ¡Ay! Tenía que marcarte el hito. Del uno o del dos. Es del dos, parece. Es del dos, es del dos. Mira. Oye, pero... Oye, no la muestren, o sea, ni te creen más. Oye, no, pero te vamos a tener que hacer... Dicen que hay que hacer así. ¡Ay! ¿Qué tiene bolsita? Oye, pero dejó... Oye, pero... Yo le he ido. Mira. Oye. Préstame una para limpiar. Uno dejó... Bueno, yo sigo acá con la... Oye, pero... Oye, pero es un gigante. Oye, pero no nos alcanza, necesitamos algo más grande. No, pero en la bolsa... Mira, vamos a hacer una... ¡Ven a un camión tolva! Una labor educativa. Oye, en medio azul. Vamos a echar la bolsita, porque... Oye, pero... ¿Cuántos años que nos hacía acá que este perro? Oye, pero... Oye, en medio azul, yo. No, pero... Ven para acá. La bolsa no tiene, ¿no? Una bolsita, ¿le diste una bolsita? Ahorita tengo perros. Oye, tenemos que... Mira. Pásame decir, no importa si no están... Es verdad, todos los que tenemos perrechos, que los sacamos a paseo, no tenemos que hacer. ¡Ya, pero María Luisa! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Ah, Mari Madura! ¡Ya, Faja Madura! ¡Vamos, Mari! ¡Ay, ay, ay! Vas a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Qué vas a mirar? A ver, contigo... ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡María Luisa! ¡Es un papel vacío! ¡María Luisa! ¡Es un papel vacío! ¡Es un papel vacío! ¡Se puso de hondo! ¡Ya volteó! ¡Es un papel vacío! ¡Páso, Mari! ¡No importa! ¡Ahí está la bolsita! Tranquilo, aquí llegó la bolsita. Oye, aprovechemos de decir que siempre hay que andar con una bolsita porque los perritos nunca uno sabe cuándo... Oye, a mí me dijeron que íbamos a hacer esto y yo dije... La cagó esta. Mira, por lo menos fue el perrito y no fue Kevin.